El gobierno estatal comprometió entregar el informe correspondiente al estado que guarda la reestructura, refinanciamiento y la nueva deuda a la brevedad. Esperamos que el día de hoy, en el transcurso de la jornada, pueda estarse entregando ya esta información, que aprovecho la oportunidad para manifestar el respeto del Ejecutivo al Poder Legislativo y a los actos, acuerdos y disposiciones que del mismo emanen. Rubén Pérez Gallardo de la SEL Legislativo manifestó que al informe se anexarán otros documentos sobre las gestiones que se hicieron el fin de semana. De ninguna manera el no haber presentado esta información el día 15, el viernes pasado, implica que el Ejecutivo esté desatendiendo obligaciones que le ha impuesto esta soberanía en ejercicio de sus facultades. Yo lo he expresado que en todo caso se podrá apreciar por parte de quienes integran esta soberanía que la tardanza está justificada desde el momento en que van a tener información muy importante que no se tenía al día viernes y que se ha venido generando afortunadamente entre el día lunes, el martes e incluso el día de hoy que se sigue trabajando arduamente en la Ciudad de México con los bánicos. Indicó que es respetable la decisión del Legislativo de enviar un extrañamiento al Poder Ejecutivo. Que estaría en ejercicio de sus facultades y que el Ejecutivo como cualquier disposición que emana de este poder, del Poder Legislativo, bueno pues la acatará con el respeto que debe de ser. El gobierno del estado de Michoacán espera que en el transcurso de esta semana se pueda hacer entrega del documento que corresponde a este informe sobre el estado que guarda la deuda pública estatal. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro. ¡Gracias!